La cordillera de los Andes, un gran potencial energético para Chile. Su geografía, con altas montañas y pendientes, se extiende a lo largo del territorio nacional, acumulando nieve y aguas lluvias, creando ríos encajonados con aguas caudalosas. Las corrientes se pueden aprovechar para la obtención de energía limpia y renovable, a través de centrales hidroeléctricas. Estas otorgan condiciones excepcionales para satisfacer la creciente demanda energética de Chile. Un país que quiere crecer y que para ello necesita un suministro eléctrico seguro, eficiente y sustentable. Colbún es una empresa chilena con vocación renovable desde sus comienzos. Nos preocupamos de generar electricidad de forma sustentable, involucrándonos con las comunidades y adquiriendo un compromiso con las personas y el entorno. Apostamos por la hidroelectricidad. Somos expertos en el desarrollo de estos proyectos y seguiremos invirtiendo en ellos. El agua es una fuente única de energía, limpia y renovable. Luego de que el agua sea utilizado para generar electricidad, continúa en su camino hacia el mar, siguiendo en su perpetuo viaje de manera que una y otra vez, nos pueda proporcionar la energía pura y renovable de la que tanto dependemos. La energía hidráulica vela por el equilibrio armónico entre el hombre y el entorno, siendo una gran oportunidad como fuente de energía eléctrica hoy y para las generaciones a futuro. La energía hidráulica se llama glucosa. Los conductos en su clienteza. Los conductos en su cloxa. Los conductos en su actitud de energía.